Hoy lunes, 27 de mayo del 2019, nos hemos citado en nuestra casa con el objetivo de hacer conocer y visibilizar los atropellos sistemáticos de la justicia representada en esta instancia por la jueza Gloria Ester Cortés. Este trabajo colectivo de los trabajadores de La Terre no se merece un final como este que se le está decretando del remate de las instalaciones de las maquinarias. Mire, nosotros trabajamos hace, no me acuerdo exactamente, 16, 7 años, digo, la Universidad Nacional de Cuyo, en su distinta manifestación. Desde Extensión Universitaria se trabaja mucho, desde los programas Mauricio López se trabaja mucho y desde el Centro de Estudios de Economía Social hemos trabajado una barbaridad. Este salón que estamos viendo de al lado fue reconstruido, entre otras cosas, con un programa que hicimos con la universidad donde los propios estudiantes vienen a aprender acá, no vienen a enseñar nada, vienen a aprender, vienen a realizar un intercambio de saberes, pero sobre todo a conocer realidades que si no sería imposible conocer. Yo estoy en la parte de gestión, la verdad que venimos haciendo un trabajo bastante duro desde el inicio, esta fábrica se remontó, digamos, desde un origen sin servicios, digamos, con los servicios cortados, sin capitales de trabajo, sin capitales externos. Ha habido un proceso de crecimiento exponencial a lo largo de los años, digamos, se arrancó con 40.000 toneladas de productos deshidratados y llegamos a este año con una proyección de 300 toneladas, diversificando productos, aumentando la planta de empleados, digamos, que viven de acá, además se han montado muchos emprendimientos en el espacio y es una tristeza, digamos, lo que ocurre, tanto en sentido, digamos, de pérdida de fuentes de trabajo como de posibilidades no solo para esta cooperativa, sino para otras. Justamente por esto, todo este crecimiento industrial que explicó Horacio ha traído de la mano también profundizar mayores controles porque alcanzamos clientes con otras expectativas y otros estándares de calidad. Tengo que dar gracias en este apoyo que ha dado a todos los estudiantes desde recibirlos, enseñarles, capacitarlos y también a todas las instituciones públicas y profesionales desde ingenierías, tecnicaturas, instituciones de distinto índole de educación que lo han apoyado y a toda esta gente que nos está acompañando ahora creo que es el resultado de todo este apoyo que hemos tenido y todas estas facilidades que hemos dado en todo este tiempo. Así que esperamos encontrar una solución pronta y que responda a toda esta gente que ha venido trabajando desde el inicio con todas las dificultades que ha enfrentado y que esperamos que todo ese trabajo sea gratificado y que se encuentre una solución que responda a todos ellos. También trabajamos en lo fundamental que es la autogestión. Acá hay un grupo de trabajadores, un grupo de personas que se han tenido que hacer cargo de una empresa que no nacieron empresarios ni tenían vocación empresaria han tenido que hacerse cargo de eso. Entonces eso es lo que se llama empresa recuperada por sus trabajadores que no quieren perder su fuente de trabajo sino al contrario, acrecentarla. Y ese esfuerzo no merece esta respuesta. Por eso desde el conjunto de la comunidad estamos apoyándolo tanto desde la universidad como desde el foro de economía social que constituimos con un montón de instituciones de la economía social de hace más de 10 años. Frente a esto, la respuesta de la justicia fue simplemente rechazarla por defectos formales y volver a enviar a remate. A partir de esta negativa intentamos por todos los medios contactarnos con la jueza, pero no quiso recibirnos. Lo mismo les ocurrió a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Presentamos en varias oportunidades al juzgado bibliogratos completos con el estado de situación de la planta, facturas de reparaciones realizadas al inmueble y maquinaria y planes de negocio pero su decisión era firme, liquidar la planta a cualquier costo. Esto sin tener en cuenta los más de 12 millones que la cooperativa lleva a invertir en los bienes muebles con capital propio y subsidio del estado provincial y nacional. Sin embargo, nuevamente la decisión de la jueza fue rechazarla y volver a llamar a remate. El día 23 del 5 la peor noticia llegó. La jueza pese a haber recibido 10.408.000 pesos en la cuenta del juzgado por el estado provincial decidió igualmente llevar adelante y el remate y adjudicar bien el bien a Mariano Ruggeri. Un privado se quedaría con el esfuerzo de todos los trabajadores e instituciones y recursos del estado ya que se pusieron a disposición para poner en marcha una planta que estaba devastada y que la misma cumpliría una función social muy importante. No se podrían ceder espacios comunes para emprendimientos sociales y centros de capacitación de oficios y cursos en general. No se podría llevar a cabo el convenio firmado con la Fundación Banco de Alimentos Mendoza en donde se brindaría un espacio físico para que funcione su centro de logística y distribución. Por todo lo mencionado anteriormente los miembros de la cooperativa de trabajo a la TRE entramos en estado de asamblea permanente para defender nuestra legítima fuente de trabajo y solicitamos a la sociedad civil el respaldo en este legítimo derecho y al Poder Ejecutivo y Legislativo una solución de fondo a este problema que no solo lo está atravesando nuestra cooperativa sino todas las fábricas recuperadas. Pese a la indignación de todo esto que todo esto genera y que esperamos haber podido transferir con la mayor claridad posible queremos quedarnos con lo positivo construido en estos cinco años. Si nos dejan esto va a seguir creciendo muchas familias no perderán su sostén y otras tantas encontrarán una oportunidad podremos seguir demostrando que una recuperación con responsabilidad y compromiso puede salir adelante.